Este no es en tu corazón, pero con este éxito Pa' todos los enamorados, que se enamoraron de amor a primera vista Porque somos, cálidos el amor, para tu corazón chiquita Así es mi amor Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Así nada Amor a primera vista, amorcito de mi vida Hoy te amo más que ayer, ese gallete ya más Demasiado imagina cuánto te amo Amor a primera vista, amorcito de mi vida Hoy te amo más que ayer, ese gallete ya más Demasiado imagina cuánto te amo Amame como te amo, bésame como te beso Cariñito de mi vida Amame como te amo, bésame como te beso Que serás de mi vida Con esta melodía Nos vamos Chile Argentina Brasil Parú Y toda Bolivia Sabor, sabor Rico Cálidos el amor En la voz Celia Beyes Así es Richa choque Ticho choque Hoy que siento amarte, nació antes de verte Hoy descubre lo mucho que te quiero Que te amo Cariñito de mi vida Que serás de mi vida Hoy que siento amarte, nació antes de verte Hoy descubre lo mucho que te quiero Que te amo Cariñito de mi vida Que serás de mi vida Amame como te amo, bésame como te beso Cariñito de mi vida Amame como te amo, bésame como te beso Que serás de mi vida Así es Bésame como la primera vez Amame como si fuera la última vez Si o no, bichito Te amo, mi amor Así es, amigas mías Nunca se olvida El amor a primera vista